Nosotros como Administración del Mercado Cerrado y las vivanderas del mismo hemos presentado al Comité de Fiestas de la Tacunga Ser parte de, han considerado el consejo, el cual desde el día 4 de octubre nos dieron a nosotros la factibilidad con el oficio de que el evento estaba ya en el programa de fiestas. Nosotros venimos realizando varias gestiones en lo que es la traída de la Virgen del Cisne, del Quinche y la Virgen de Baños, sabiendo que la Madre de Dios es de una sola, pero la fe mueve montañas y la patrona de aquí de la provincia de Cotopay, Sillenci de la ciudad de la Tacunga, la Virgen de Mercedes, será la anfitriona de la fiesta. ¿Dónde tienen previsto realizar el mismo? Se va a realizar el día domingo 30, a las 9 horas comienza con una serenata a la Virgen, igualmente es en el Estadio La Cocha, tratamos de socializar a toda la ciudadanía para que vengan y nos acompañen en el Estadio. Ya, con relación a esta programación, ¿cómo está previsto en cambio la parte eucarística? ¿Quién realizaría la misa como tal o cómo está esta parte? Bueno, nosotros hemos tenido las conversaciones con el arzobispo Fausto Traves, quien presidirá la misa, va a estar acompañado también Monseñor Victoriano Naranjo, igualmente estarán padres latacungueños presidiendo y de las diferentes iglesias que nos han permitido traer las imágenes también estarán realizando la eucaristía el día domingo. ¿Cuántas personas tienen más o menos previsto o calculado que sean parte de este evento? Aspiramos de darle al estadio, aspiramos, ese es el número de que la ciudadanía, la provincia de Cotopaxi y las provincias aledañas y en sí los latacungueños vengan a esta misa a ponerle la fe, lo que necesitamos, cada uno, cada hogar sabe lo que necesita. Entonces eso es promover la fe para que el día 5 de noviembre también cabalgue por la ciudad de La Tacunga con la bendición más grande, la Mama Negra. ¿El tema en cambio de logística, seguridad, estos aspectos que también deberían ustedes considerar? Claro, hemos presentado ya los planes de contingencia, como es a los bomberos, a la policía, la seguridad viene de cada virgen, viene de, como es la virgen de Loja, viene con la seguridad hasta Suay. A los linderos de la provincia, igualmente pasa para la provincia de Cañar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Igualmente la virgen del Quinche viene con la misma seguridad de Pichincha hasta Cotopaxi, la virgen de Baños de Tungurahua, Cotopaxi y la virgen de La Merced tiene la seguridad de la Fuerza Aérea. Entendemos de que esto, más allá de lo festivo, viene ya lo religioso y eso motivará a que la gente, la ciudadanía sea parte de este evento que, si no estoy mal, sería el primero que se estaría dando de esta magnitud obviamente aquí. Bueno, nosotros hemos querido ver que sea el primero y el que la ciudadanía vaya al estadio. Es un acto de fe, es un acto de irle a venerar a nuestra Madre Santísima, que es la única, es la María, pero la fe ha puesto a la virgen del Cisne, ha puesto a la del Quinche, a la del Baños y cómo no decir la virgen de Mercedes, parte de esto, la afluencia de las familias latacungueñas de la provincia de Cotopaxi será el realce a esta Eucaristía que dará. Sabemos que el señor alcalde nos está dando todo el contingente, la ayuda, igual que el comité de fiestas. Hagamos entonces la invitación para que la gente se dé, sí te cedía, al estadio a coche. Pedirle a toda la ciudadanía de La Tacunga que me está escuchando que asista el día domingo 30 a las 9 de la mañana. Vamos a comenzar con la serenata a las vírgenes. Va a precedir un latacungueño, el arzobisto Fausto Traves, la misa, presidente de la conferencia episcopal, quien estará presente en esta Eucaristía. Y que vengan con sus familias, ahí vamos a votar las palomas, que vean la unidad, lo que queremos es la paz para la ciudad, la paz para la provincia y en sí a nivel nacional.